¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? En este vídeo veremos cómo dibujar a Alvin Lardilla. Como siempre los materiales son un lápiz grafito, un plumón negro, una hoja de papel blanco, y por último, una goma de borrar. Ahora que estamos listos y preparados, ¡comencemos a dibujar! Para empezar, comenzaremos por trazar una línea vertical. Como primer paso de nuestro dibujo, comenzaremos dibujando la cabeza. Ahora dibujaremos el cuerpo y las piernas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, de forma muy cuidadosa, vamos a dibujar el rostro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De forma muy cuidadosa, vamos a dibujar el rostro. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el video.